Bueno, el día sábado tuvimos una minga integral con la participación de la mayoría de los comerciantes municipales, de los comerciantes que están aquí arreglando y también con la alcaldía de Geralda. Esto nos da una motivación más porque vemos que hay un apoderamiento de parte de los fines comerciantes donde ellos quieren de alguna manera tomar las riendas para que este mercado en conjunto salga adelante. El día domingo hicimos por primera vez la apertura del mercado después de que se dio inicio a esta emergencia sanitaria donde tuvimos también una buena afluencia de público y hago un llamado en este momento aprovechando su medio de comunicación para invitar a todos los usuarios del mercado municipal para que vengan de lunes a domingo de 6 de la mañana a 14 horas a hacer sus compras al mercado. En el mercado, como saben, tenemos productos frescos llegados de la sierra central y también de parte de la costa para de alguna manera poder tener una alimentación sana. Entonces nosotros hacemos el llamado. Además estamos trabajando con la Policía Nacional que también participó el día sábado de la minga integral con un grupo de policías donde por una autogestión y una colaboración de los comerciantes del mercado municipal pudieron ellos de alguna manera iniciar a recuperar el UPC, van a hacer unas adecuaciones al interior del UPC y esto va a dar una mayor sensación, un ambiente más tranquilo dentro del UPC. Así mismo existe el compromiso de parte de la Policía Nacional para aumentar de alguna manera el contingente aquí al interior como al exterior. Es por eso que ahora vemos un poco más de policías en bicicleta, en motos y también en vehículos alrededor del mercado. También tenemos operativos sorpresas al interior del mercado municipal, lo que da una situación mayor de seguridad. También hay un llamado a la ciudadanía que ha sido víctima que por favor haga la denuncia correspondiente porque si no, la Policía Nacional no puede decir absolutamente nada si no se denuncia. Hay personas que son víctimas y no denuncian. Entonces por favor, hagan su denuncia correspondiente a la Fiscalía para que siguen los procesos y podamos de alguna manera erradicar la delincuencia del exterior del mercado municipal. Los comerciantes que están a los alrededores, ellos tienen que ingresar en un momento dado al interior del mercado para poder vender su producto. Así es, nosotros hemos venido socializando y continuaremos socializando con ellos porque necesitan una ordenanza. Y hay una obligación en este caso de hacer cumplir la ordenanza de los 200 metros y es por eso que de alguna manera ellos abren a partir de las 10 de la mañana sus locales y tendrán la obligación de ingresar al mercado municipal o en su defecto tendrán que hacer cambio de giro de negocios porque lo que la ordenanza dice es que no se puede vender lo mismo que se vende al interior del mercado alrededor de los 200 metros al exterior del mercado municipal. Hay también comerciantes que andan en triciclo moviéndose de un lado para otro y otros que en charol la jotina también salen a ofrecer los productos. Así es, bueno, ese es un trabajo que también lo venimos realizando como alcaldía de Esmeraldas. Ya se firmó el comodato, se firmó un comodato con la asociación del Viernazo para ocupar como alcaldía sin costo alguno, ocupar las instalaciones del estacionamiento de ellos en la parte de atrás del Viernazo que se queda cerca de una hectárea. Este es un trabajo que lo viene realizando la alcaldía de Esmeraldas para que allá en los próximos días ya inicie a funcionar el mercado de mayoristas. Esto es en San Mateo. En San Mateo, sí. Se está trabajando en ese plan. Yo pienso que máximo en un mes o un mes y medio estaremos ya trabajando con ellos. Se ha venido socializando con los compañeros mayoristas. Ellos ya conocen la temática, conocen cuál es la situación que se está trabajando con ellos para mejorar y ellos están prestos a apoyar el orden en la ciudad de Esmeraldas. Entonces ellos están dispuestos a irse para allá para dar una mejor atención y así mismo poder de alguna manera solucionar este caos que se realiza al llegar ellos aquí desde las 2 de la mañana con sus camiones y de alguna manera vienen los triciclos, las carretas y todo lo demás a comprar acá. Entonces vamos a trabajar. Estamos trabajando en diferentes planes como alcaldía de Esmeraldas para mejorar la situación y el orden del comercio informal. También hemos conversado con los comerciantes de La Barraca, la compañera alcaldesa estuvo en La Barraca, en el centro comercial de La Barraca, también para hacer así mismo levantamientos y a los compañeros informales que están en la calle pues poderlos reubicar en esa área, los que venden lo que es ropa y otros productos. Estamos trabajando en diferentes temáticas. Lo importante aquí es sacar adelante la ciudad de Esmeraldas. Si los mayoristas se lo ve acá en la ciudad serán sederamente sancionados una vez que comience a funcionar el centro de abajo de mayoristas. Así es. Nosotros estamos trabajando ya en un modelo de gestión y también en las resoluciones que tomará la compañera alcaldesa más adelante para de alguna manera poner el orden en la ciudad de Esmeraldas. Es lo que buscamos, el orden en la ciudad de Esmeraldas y así ver una ciudad mucho más atractiva para quienes nos visitan. Ingeniero, un mensaje a la colectividad esmeraldeña. Bueno, el mensaje que sí veo todos los días y que preocupa es porque la emergencia no ha terminado. Yo siempre digo, por favor, la emergencia, seguimos el semáforo amarillo, el COVID no se ha ido todavía de la ciudad. Y que por favor vengan al mercado con su mascarilla. Aquí tenemos problemas porque estamos todos los días retirando personas del mercado que no quieren ponerse la mascarilla. Entonces, por favor, mantener el instanciamiento. Tenemos tres lavados de manos, aquí tres lavados de manos, para que de alguna manera al ingresar se laven las manos y puedan tener una mayor seguridad. Además de eso, socializamos con los compañeros, con el tema del alcohol y su mascarilla. Por favor, cuidémonos a nosotros y cuidémonos a nuestra familia. Mantengamos nuestra mascarilla, mantengamos las manos limpias y dejámonos de tranquilidad. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a tener un rebrote, sino que más bien empieza a desaparecer desde a poco por nuestra organización.